Por tercera vez consecutiva, el doctor Óscar García Vargas, vicerector académico de la Universidad de Magdalena, fue elegido representante de la comunidad académica de las universidades públicas en el Consejo Nacional de Educación Superior para el periodo 2021-2023. En este proceso de elección han decidido confiar nuevamente en esta representación que venimos desarrollando hace algún tiempo para seguir en ese trabajo que esperamos se haya venido reflejando en mejoras de la calidad de la educación superior. Lo recibo con mucha humildad, pero con mucha responsabilidad de seguir trabajando en las diferentes áreas en que sea necesario. Como representante en el organismo que planifica, asesora y coordina acciones para el sistema de aseguramiento de la calidad en la educación superior con apoyo del Ministerio de Educación, el vicerector García cumplirá una labor indispensable y estratégica alrededor de varios retos que a su vez incidirán en el futuro de la alma mater. Tal vez uno de los más grandes retos es haber despedido más bien el decreto 1330 que regula todo lo que tiene que ver con los registros calificados en el país para la posibilidad de ofertar programas profesionales, técnicos y tecnológicos en diferentes modalidades. Los temas relacionados con la acreditación por alta calidad que también indudablemente se vuelven una guía para aquellas instituciones y programas académicos que le apuesten a una acreditación por alta calidad. También abordamos un tema que tiene que ver con toda la transformación del ICTEX. Una transformación que ha surgido de la necesidad de diferentes actores, de los estudiantes, que ha meritado que desde el CSU se reflexione permanentemente en aquellos elementos que este organismo debe empezar a incorporar para que efectivamente sea visto como una entidad a la cual pueden recurrir como un elemento de financiación para poder incorporarse al sistema de educación superior. Su elección ratifica la confianza de las directivas del Consejo Nacional de Educación Superior, CSU, y la comunidad académica y significa la continuidad de los avances logrados en torno a una educación de calidad.